Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues nosotros muy contentos, por eso hacemos este vídeo porque queremos deciros que estamos muy contentos y felices porque tenemos nuestra primer super jinete verde La verdad es que estamos felices, contentos Gracias Begoña por convertirte en nuestra super patrocinadora Muchas gracias, y también quiero dar las gracias en este vídeo a todos, a todas, a los que os habéis hecho patrio en estas dos semanas que lleva nuestro proyecto en la plataforma Muchas gracias de verdad, espero que continuéis con nosotros mucho tiempo y la gente que nos está mirando y nos está viendo y todavía no sabe de qué va esto pues puede hacer clic en el enlace de arriba, de abajo, de un lado o del otro no sé dónde lo voy a poner y ver un poco en qué estamos metidos ahora y si os gusta el proyecto, convertiros en Patreon del Jinete Verde Nada, esta vez seré breve Un beso muy grande a todos, que estéis muy bien y buen verano y cuidarse, ponerse la mascarilla, no estar lejos de la gente y ya está, adiós Ahora vienen las tomas falsas y también ya que estamos haciendo este vídeo Hola, muy buenos días a todos Os hacemos esta batilla He quedado para dar los desenos para bacional Tlaki-tlaki-tlaki Siendo le espero ese una tendilla más grande que estamos haciendo Adiós Ah Ya me fue la botella Ay, creo que puedes dejar así Ya Si Ya O Aplausos